¿Cómo me gusta venir al estudio? Hace un montón, es la segunda vez en el año que viene. Estamos al aire, estamos al aire, Camilo. A él le encanta hacer eso. Bueno, yo ya te anuncié, obviamente. Muy buenos días, Camilo. ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. Bueno, obviamente como siempre decimos, y como yo lo decía hoy al inicio, siempre hay mucho para hablar con él, siempre... Y te vemos muy activo en redes sociales. ¿Cómo estás con las redes sociales últimamente? ¿Te has copado con los videitos de Instagram? No, uno está activo laboralmente. No, bueno, pero en redes sociales no era tanto. Y uno está activo laboralmente y nos parece que está muy bien contar lo que uno hace. ¿Seguro? Porque la gente tiene que saber lo que uno hace. Es una forma de comunicar y tener por ahí un acercamiento con lo que uno no está todos los días y demás. Escúchame, tenemos... Bueno, quiero empezar con esto que nos avisaron hace un ratito a través de prensa de la municipalidad. Parque Nuevo. Se inaugura mañana el parque. Tenemos unas imágenes muy lindas porque estuvimos por allí. Contame un poquito la historia de ese parque. Porque es un parque diferente, está hecho con un material diferente. Estamos viendo algunas imágenes. Ayer a la noche pasé. Ajá. No sé cómo está ahora porque estos son de algunos días, pero bueno, ya está... Está para inaugurar mañana. Ya estamos en plena. Es el tercer parque y vamos a tener, si todo sale bien, unos 6, 7. Pero este es nuevo. No es la revalorización de parques viejos o de parques históricos como la Diagonal o el Alma Fuerte. Bueno, uno en la pandemia, entre todas las cosas malas que dejó, como la economía o la cantidad de fallecimientos, una de las cosas que uno nota en pandemia es la revalorización que están haciendo a nivel global, a nivel mundial, de los espacios verdes. La gente se ha tirado a los espacios públicos. Como decir también, la valoración de los pueblos del interior. Bueno, es un poco revalorizar estos espacios públicos. Esto se llama Plaza Blanca, son juegos para niños, son juegos de piso de goma. La verdad que está buenísimo. Y no solamente está al lado del Procrear, sino también está ahí de pasar en el bañario. Así que el bañario va a tener todo el asfalto nuevo y va a tener este paseo que está aforestado. Se pusieron unas 18 plantas alrededor, unos bancos, los juegos. Y al lado del Procrear, que está buenísimo, que quedó todo asfaltado, va a estar el nuevo barrio de 60 lotes de zona costanera. Así que eso va a quedar una zona bárbara. Y lo vamos a estar lanzando, calculamos al programa de 251 lotes. Este programa para trabajadores de salto, que pensamos que estuvo buenísimo, lo estamos lanzando, si todo sale bien, en 45 días. Así que vamos a tener, además del programa de viviendas, nuestro programa de lotes, que los laburantes de salto lo están esperando, porque nosotros pensamos estos programas en una familia media de salto, en un promedio de familia, por ejemplo, un trabajador de bagle, un trabajador de la anónima, con una docente, que tenga dos hijos, que esté alquilando, lo difícil que es el traspaso. No, no tanto acceder, porque ponele que tengan unos ahorros y que puedan llegar a comprar un terreno. El problema es cómo construyen. Entonces, la municipalidad piensa estos programas para pasar del alquiler a la casa propia a medida que van construyendo. Entonces, de alguna manera, la municipalidad deja de ser una municipalidad que da a ser una municipalidad, un estado municipal que brinda condiciones de desarrollo para que sus habitantes puedan acceder al hábitat, para que sus habitantes puedan ir a una universidad. Por eso hablaba de los rasgos típicos del pueblo del interior. Nosotros tenemos que brindar posibilidades en un pueblo como este de que la gente trabaje, de que la gente acceda a la vivienda y también de que se pueda capacitar. Tanto ellos como sus hijos. Y por eso las universidades, y por eso la inversión en educación. Y no es que salto es salto porque está abajo de un pozo petrolero. Salto es salto porque tiene condiciones de desarrollo. Es un pueblo pujante donde está muy inmerso nuestro ADN ir para adelante. El comercio, el trabajo. Vos imaginate, Eli, que durante los 90, el proceso de desindustrialización que se vive en el país y en toda Latinoamérica, salto tiene un proceso inverso. Pasa a ser de agrícola, agroindustrial. En ese momento, el cura, el intendente, con un montón de privados. No estaba de moda como hoy está de moda lo público-privado, sino que fue vanguardia en ese momento. Junto a Mario Bastarios, Osvaldo González, Víctorio Migliaro, el gringo de Ipaolo, un montón de gente se cedieron tierras fiscales para que este bagle donde está hoy y se hizo todo el cordón industrial de la 191. Hoy, 30 años después, esa visión estratégica de pueblo nosotros la seguimos teniendo, no solamente creando más puestos de trabajo como es ACA y Molino Fénix, que cedimos terrenos fiscales y también garantizando que no solamente grandes industrias y grandes comerciantes de salto, sino pequeños comerciantes y despensas puedan, estimulamos el trabajo y los puestos de trabajo eximiendo tasas. Ya son más de 45 tasas que tasas y cobros y derechos que eximimos para que la gente pueda apostar. Y nos preguntan, che, pero la municipalidad pierde plata. Claro, porque a veces esa es la preocupación, ¿no? Bueno, ¿cómo se va a regenerar esto de que, porque claro, obviamente, sabemos que el municipio, el estado, etcétera, bueno, viven un poco de eso, ¿no? De los impuestos, de los contribuyentes, etcétera. Pero el estado municipal no tiene que hacer una, nosotros pensamos así y no somos los dueños de la verdad, pero el estado municipal no es una agencia recaudadora, sino el estado municipal, como yo te decía, no tiene que dar sino brindar condiciones de desarrollo. Entonces, eximiendo tasas, eximiendo determinadas tasas, hay otras que hay que cobrarla porque tiene que ver con la prestación eficiente y de calidad de los servicios porque hemos ampliado el parque automotor, tenemos un buen parque automotor, los empleados municipales, tenemos un tomógrafo, digo, hay que también cobrar las tasas que hay que cobrar y eliminar las que no hay que eliminar para garantizar más puestos de trabajo. Y también, en esta visión estratégica del pueblo, se han traído tres universidades, y eso tiene que ver que este cuatrimestre tenemos los cinco primeros graduados de la UNOVA, vamos a tener graduados de la UTN con la carrera de moldes, matrices y dispositivos, que sigue la matriz pedagógica de la escuela técnica y tiene una inserción laboral directa y todo eso va en pos de tener un pueblo nosotros cuando decimos que es orgullo de la región es porque nos dicen de otros lados, acá se viene a trabajar, acá se viene a estudiar, hay gente que elige venir a vivir acá y la gente que elige venir a vivir es gente que tiene ganas de vivir mejor y seguramente esto no es la panacea ni estamos en ningún lugar, ningún paraíso, ni Alemania, ni ninguna de esas pavadas, pero si en Salto todavía se vive en buenas condiciones donde los índices de inseguridad siguen creciendo en todos lados y acá todavía se puede vivir bien, lo que no significa que no pasen cosas, pero habiendo vivienda con programas enormes que hace el municipio como lo que te decía recién y como lo que tuvimos, vamos a estar sorteando el mes que viene las primeras, no me puedo equivocar en el número, 52 casas ese programa por ejemplo las que se van a sortear en breve son los barrios que ya se hicieron todos los pasos anteriormente a través de desarrollo social donde realmente hay mucha gente que está esperando con ansias si ya entró en el programa, si ya está en el listado, ¿qué hay que esperar? ¿en qué instancia estamos ahora? tratamos de hacer un sistema muy fácil como en todos los sistemas de turnos, web y demás que la gente se anotaba por internet que lo mismo va a pasar con el lote se anota por internet recibís un whatsapp haces una entrevista de 13 minutos y te olvidaste va a haber un listado definitivo que por supuesto la última instancia la da Arba y la provincia de Buenos Aires que chequea que nadie tenga viviendas porque los sistemas municipales tienen mucho más margen de error pero lo que estamos haciendo es garantizar que un montón de laburantes de salto que se desloman trabajando que hacen horas extras que trabajan 14, 13, 15 horas por día sábado y domingo y así todos no pueden acceder a un terreno o a una casa el Estado Municipal brinda condiciones de desarrollo para que puedan tener un techo digno que no es ni más ni menos que un derecho ok y con respecto a los barrios que ya se hizo también eso es otro programa son 112 casas por un lado que es lo que va a salir a sorteo que vamos a empezar a sortear va a haber 3 o 4 sorteos durante el año vamos a estar avisando cuando son porque a medida que van terminando las casas las casas están buenísimas estaban mirando eso porque digo son casas dignas para irse a vivir nosotros anduvimos justamente en el día de ayer antes de ayer por la tarde estuve recorriendo la zona que tenemos que decir que queda del Consejo Escolar es la calle Chaco esa verdad correcto calle Chaco del Consejo Escolar al lado donde también va a haber una institución educativa ahí la provincia está conduciendo un jardín un jardín la parte de atrás del 251 lotes hay viviendas hay viviendas y en la parte de atrás de Balácola o la parte de adelante atrás del Consejo Escolar hay más viviendas y después hay viviendas en Inés Indán en Gant que vamos a empezar a construir y dos programas de lotes uno en Salto zona contanera que te contaba recién los lotes y otro en Arroyo Dulce ese de las casitas realmente tenemos que decir que allí en la calle Chaco son casas muy lindas muy prolijitas muy modernas además como que cambia mucho no solamente la vista la mirada sino que además el estilo de casitas de barrio que ya se han entregado como el barrio Kirchner que son de hace muchos años nosotros no queremos más como decirlo tienen que ser casas dignas para que cualquiera se vaya a vivir no son prefabricadas son casas que un laburante de Salto tenga ganas de irse a vivir y no la casa que el Estado le da como alguna vez pasó tienen que ser lotes con servicios lotes urbanizados lotes que la gente pueda construir lo mismo con las casas lo mismo pasa con las instituciones educativas la escuela de barrio Molino la secundaria número 2 ahora en la tarde tenemos una jornada que hoy me preguntaba después te cuento igual que el jardín maternal que hicimos son edificios modernos lindos con aire acondicionado calefaccionados con más puestos de trabajo que le da más matrícula que necesitamos y bueno y el viernes licitamos los dos cuando nosotros intentamos la gestión había cuatro edificios educativos abandonados dos ya los recuperamos y dos licitamos el viernes y lo estamos adjudicando esta semana así que no va a haber más edificios abandonados que son la secundaria y el jardín calle Charras y calle Antartida ok así que en ese marco es mucha obra pública y obra pública de calidad para que los auxiliares los docentes la familia estén bien en un lugar como se merecen exacto hablabas de las condiciones dijiste varias veces la palabra condiciones condiciones de vida condiciones de vivienda condiciones de educación condiciones y hablamos de los parques también vimos que la costanera tiene un trabajo grande hecho pero que todavía está como frenado en qué momento está eso por qué se frenó vamos a ver algunas imágenes de cómo está el camino actualmente pero bueno se hizo como raspado o algo así ¿verdad? porque no es un bacheo lo que se hizo ahí es una reconstrucción total de la arteria como se hizo de la soldado argentino ¿se acuerdan de la soldado argentino como estaba? y vieron como está ahora es el mismo trabajo que está acá no es un trabajo simple es un trabajo muy costoso de mucho trabajo pero de un plazo de ejecución que es distinto a un bacheo un bacheo se hace y se puede hacer en una semana claro que se podía hacer pero acá estamos haciendo algo para que dure entonces lo que se está se sacó todo el asfalto que estaba ahí y se hace un proceso de reconstrucción de toda la arteria y va a quedar un paseo que la costanera está hermosa para que se entre el parque para que se entre el procrear que se une con la reba gliata y que está toda asfaltada con sus pluviales y el nuevo barrio que va a estar ahí de 60 lotes con la reconstrucción entre la costanera ¿por qué tarda? decís vos además de porque la obra nosotros tenemos una forma de ejecutar en este marco inflacionario ejecutar obras por ahí es más difícil entonces lo que tratamos de hacer es de ejecutar a medida que se va teniendo el dinero entonces se ejecuta en dos partes y se juega seguro y con transparencia tienen que ser ejecuciones transparentes como se hizo el soldado argentino vamos a hacer acá y va a quedar impecable porque hacer parches no es lo que nos parece entonces hay que terminar las obras y no apurarse como se ha hecho en otras épocas porque está el proceso electoral si no alcanza la plata no hay que tirarse a hacer obras vos sabés que hablando con Leonardo Ardini con el ministro de obras públicas de la provincia de Buenos Aires ex intendente de Mavinas Argentinas me decía uno parece que ejecutar obras no es que te mandan la plata y la haces claro tiene un proceso complejo donde intervienen decenas y decenas de laburantes administrativos un montón de gente técnicos empresas todo ese proceso me decía yo le puedo seguir dando obras a salto porque obra a salto ejecuta y ejecuta en tiempo y forma y con eficiencia a diferencia de otros municipios que no vienen al caso pero que le rechazan las obras porque no tienen capacidad de ejecución nosotros somos un municipio medio porque no somos ni grandes ni chicos pero con capacidad de ejecución de un municipio grande un municipio se han que no con les se han